de la televisión nacional, y es más, él sabía que para ese entonces nosotros nos habíamos comprado unos radiocitos en la prisión y estaríamos escuchando. Y si usted escucha ese discurso de 2001, el cotólogo, él dice, esos hombres tienen el valor para escuchar lo que les digo. Y dijo, posiblemente estén escuchando, él sabía que estábamos escuchando lo más probable. Y si usted tiene el valor para escuchar lo que les voy a decir, no va a ser una batalla de meses, va a ser una batalla posiblemente de años, pero sólo les digo una cosa, volverán y lo vimos. Y muchas personas, muchas personas se preguntan, además de la visión extraordinaria que siempre tuvo y de esa luz larga extraordinaria que siempre caracterizó a Fidel, esa sabiduría inmensa. Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo Fidel podía estar tan seguro de algo que iba a ser tan difícil? ¿Cómo podía estar tan seguro en la victoria? Y la respuesta viene de aquí, porque Fidel sabía que Cuba cuenta con hermanas y hermanos como ustedes, que nunca las van a abandonar. Y al principio todo el mundo decía, los cinco, ¿quiénes son los cinco? Los cinco. Y hubo quien dijo, esperte, lo cogieron dentro de Estados Unidos. Si estaban ahí, eran espías. Entonces no podemos apoyar esa causa. Hay quienes vieron nada más que el humo, pero ustedes no. Ustedes fueron a la raíz. Y hay que reconocerlo, personas incluso con diversidad de criterios, diversidad de creencias, diversidad de ideas, también fueron capaces de identificar en la causa de los cinco una causa justa y apoyarla. Y hoy la historia ha demostrado que estaban del lado correcto. Pero ustedes, cuando supieron por primera vez de nuestro caso, tenían muy pocos elementos. Los grandes medios de prensa se propusieron con toda intención silenciar el caso. Y era un muro inmenso de silencio alrededor del caso de los cinco. Que había que abrirle huequitos, hoyitos pequeños, poco, 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 poco. Y ahí están las muchísimas actividades de ustedes para abrirle huequitos a ese muro. ¿Cuántas serían inmencionables en una ocasión como hoy? ¿Cuántas iniciativas de diferentes maneras? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos actos? ¿Cuántos paros? ¿Cuántas manifestaciones? Y estamos aquí. Hoy logramos la victoria. Y hay algo que les puedo decir con toda certeza. No hay un solo día en la vida de los cinco, uno solo, en el que nosotros no recordemos a las personas que hicieron posible la felicidad que hoy disfrutamos junto a nuestro pueblo. No hay un solo día en el que no recordemos que nuestra libertad no la debemos a un gesto del imperio, ni mucho menos como algunos podrían pensar. La debemos a la labor solidaria, al trabajo abnegado, sacrificado de todos ustedes. Que hay que decirlo, lo hicieron no porque estaban en su casa tomando fresco y sin nada que hacer y alguien le dijo, ayúden a los cinco. No, lo hicieron en medio de sus propias luchas, de sus propios sacrificios, de su propio bregar cotidiano contra un sistema que ustedes mejor que nadie saben, que no es fácil, como decimos los cubanos. Pero lo hicieron y encontraron su tiempo a costa de muchos sacrificios, a veces bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo el sol, a veces enfermos, a veces sin ánimos prácticamente, pero con mucho deseo de cumplirle a Cuba, de cumplirle a esa revolución que sabe que puede contar con ustedes. Y sobre todo de cumplirle a esas cinco personas que allá en las presiones nos nutríamos de ese apoyo de ustedes. Porque también hay quien dice, saca la cuenta de cuán importantes fueron o no para nuestra liberación, que lo fueron. Pero eso no es todo, ese no fue todo el aporte de ustedes a nuestra lucha. Porque ustedes fueron muy importantes también para nuestro día a día. Cuando uno tiene una sentencia de cadena perpetua o de 30 años o de 20 y abre los ojos todas las mañanas en su cama de la prisión, lo primero que le viene a la mente es, me vienen encima otras 24 horas. ¿Cómo yo las enfrento? Porque son 24 horas de registros que pueden haber, de muertes, asesinatos que uno puede presenciar como los presenciamos, de innumerable cantidad de experiencias negativas y difíciles. Y en ese momento cuando uno se preguntaba, ¿cómo puedo hacer frente a las próximas 24 horas que me vienen encima? A la mente venía el pueblo de Cuba y su sacrificio y su lucha, y Fidel y su volverano y nuestros familiares que nos esperaban. Pero también venía a nuestra mente ustedes y el saber que contábamos allá afuera con ustedes, que no dejarían de luchar un momento hasta que nos sacaran de las prisiones. Eso ocurrió tanto en las unidades regulares como en los tiempos en que estuvimos en las celdas de castigo. Nunca nada nos dio tanto ánimo como saber que nos teníamos a ustedes acá afuera luchando por nosotros. De modo que su labor fue importante no sólo para liberarnos, sino para hacernos resistir, para hacernos subsistir a lo largo de todo ese tiempo. Y por eso, y por muchísimas cosas más, que no nos alcanzaría el tiempo para mencionar la atención a nuestros familiares. ¿Cuántas veces Adriana me decía, hay que ir a Argentina, tú tienes que ir a Argentina, yo no sé cómo, pero hay que ir a Argentina, tú tienes que ir a Argentina? Porque ella las visitas que hizo acá, como ahora sí la quiero también también. La impresionaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y recibió muchísimo cariño y muchísimo apoyo. Y yo no puedo dejar de finalizar estas palabras sin mencionar que no sólo los argentinos de Argentina o en Argentina fueron muy importantes para nuestras luchas. Si se hace la lista de personas imprescindibles para nuestra causa, hay también argentinas y argentinos que no viven aquí. Gracias. Graciela Raúl, Graciela Raúl, de Aracujo, de Aracujo, de Aracujo, de Uruguay, Crisela. Graciela, presente también. Mi hermano Alicia, presente. Y otros que sí, y otros también. Sería imposible mencionarlos, pero esos dos nombres son imprescindibles. Cuando se inscriba la historia de Aracujo, hay que mencionarlos, obligatoriamente a Graciela Raúl y a Alicia Raúl. ¡Viana Parra! ¡Viana Parra! Abrazo. es complicado mencionar el nombre es complicado mencionar el nombre porque siempre hay quien se nos queda fuera pero bueno ustedes conocen a Graciela y su experiencia y también conocen a Alicia que me visitó yo perdí la cuenta de cuántas veces me visitó en prisión, estuvo por espacios de 12 años no, más de 12 años, 14 años visitándonos en prisión, ahí constantemente y constantemente y siempre con un espíritu de lucha tremendo y siempre con un amor a su patria argentina también muy grande en fin, por todo y eso les repito que para nosotros esta es una nación muy especial, tremendamente especial, y Toto lo sabe porque se lo decía, ahí se me sentó al lado yo preguntando desde que llegué ¿puedes conocer a Toto? y ayer estábamos en un lugar y sentaba al lado y yo digo me dicen ¿ya viste a Toto? lo había saludado a él me gustaba un poco de gracia ¿ya viste a Toto? a Toto no lo he visto a Toto ese es Toto ¿cómo eres Toto? ¿cómo tú no me dices que estos eran Toto? porque tenemos muy muy buenos recuerdos también de su apoyo y de las cartas que te cambiamos y eso no ocurre yo estoy seguro que si ahora empezamos a decir nombre por nombre voy a reconocer a muchas personas que desgraciadamente no me reconozco por las caras los muchachos ¿están aquí la Concagua también? ¿me dijeron? ¿la Concagua? no ya, está bien bueno en fin, cuando rompamos fila y nos abracemos otra vez el tema de diciendo los nombres yo estoy seguro que voy a reconocer a muchos pero bueno quería el nombre de los cinco de Toni que tuvo la oportunidad de estar por acá de Fernando que le digo la oportunidad de estar por acá por acá también Ramón y de René que no ha venido pero vos verás vendrás pues hazle nuestro grandísimo abrazo y decirles que si en este momento nosotros estamos en Cuba junto a nuestro pueblo poniendo el hombro a tantas tareas que tenemos por delante y viviendo ahí junto a nuestro pueblo estos momentos históricos por lo que Cuba está agravesando se lo debemos a ustedes esa oportunidad increíble de vivir con nuestro pueblo estos tiempos y de luchar todo a todo ahí con nuestro pueblo hombro con hombro también se la debemos a ustedes sin mencionar la oportunidad increíble en mi caso de leer a tres niños de haber tenido tres hijos en dos años gracias por eso también muchas gracias por eso y no sé si ustedes no sé si ustedes lo habrán escuchado pero cuando recibimos el premio de CLACSO ambos lo dedicamos además de a las compañeras y compañeros de Argentina y en el mundo que tanto nos ha apoyado para que fuésemos le incluyendo por supuesto a ustedes así que el premio fue para ustedes también y ¡Viva el Che! 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 importantísimo pero la lucha no puede parar la lucha continúa y como ustedes saben todavía el bloqueo está en pie hubo algunos que se ilusionaron y se dejaron guiar por cantos de sirena un tiempo atrás y pensaron ¡Ah! ¡Ya! ¡Eso! ¡La lucha terminó! ¡Ahora el bloqueo lo quita! ¡El penalismo es bueno! ¡Va a quitarle el bloqueo solo! etc. pero la historia una vez más demuestra lo que decía el Che al imperialismo ni un tantico así y el bloqueo no se va a ir solo tenemos que seguir luchando para que lo quiten y la base de Guantánamo no nos las va a dar un buen a Cuba por un gesto un día espontáneo hay que seguir luchando y seguir denunciando que es ilegal y que es inmoral igual que el bloqueo y para eso Cuba necesita seguir contando con ustedes para todas las luchas que tenemos por delante de la misma manera y hay que decirlo porque es importante de la misma manera que ustedes podrán seguir siempre contando con Cuba cuenten con los revolucionarios cubanos y por supuesto cuenten con los cinco por siempre muchísimas gracias ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Patria Muerte! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!